Hablame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanta Ya te quiero tener, solo dime cuándo Tú dime cuándo, cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Cosa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa y a mí me dio con verte Pero de frente, sé que eres diferente Sé que sos pediente y no tiene antecedentes Qué bien, te ves, tu mirada no viente Llama si estás caliente Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí que lo que no mata te hace más fuerte Y si vuelvo a nacer, yo volverí a conocerte Y la curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Tú dime cuándo, cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Dice, ponle Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero volverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero arrepentir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la fase, cabrón No te voy a mentir Y la curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Tú dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos J. Wiener Directamente desde la Isla del Encanto La voz favorita J. Young Kings, baby Te dedicas a todas las mujeres Donde quiera que nos estén viendo, ¿ok? Música 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 Música